Ese es el tema en cuanto a la lucha por el campeonato, decíamos. La diferencia, porque los dos llegaron ahí con cierta disputa, mano a mano, pero le ha sacado diferencia después Santino en lo que ha sido la serie clasificatoria. Ahí está Santino, que larga entonces desde el primer lugar con Ortega. Son los dos que estarán ocupando las primeras series clasificatorias. Mientras tanto están retirando, creo que es el karting de Facundo, alguno de los karting que quedaron de la competencia anterior, ¿no? Sí, sí. O el de Uriel Usulac también puede ser. Bueno, mientras tanto se van acomodando. A ver. Hay alguien que... Me parece que si no es... ¿Martín Barrios? No. No, no, me parece que... Barrios. ¿Barrios? Sí, sí. Barrios es el que tiene que acomodarse entonces, llegando allí. Y Carvalho es el que le cambiaron ahí. Bueno, se vendrá la partida en esta vuelta previa para lo que es la categoría 10 HP. Paso rápido con Pablo, entonces seguimos con los testimonios. Ya en un ratito voy con la grilla, ¿eh? Pasamos, Pablo. Bueno, empezamos con el tercero. ¿Puntos importantes para seguir en la cima del campeonato? Sí, hola. Primero que todo, puntos. Unos lindos puntos para seguir en el campeonato. Muy lindos puntos. Una carrera bárbara, decían. Sí, peleamos mucho en la larga. Me tiró por adentro de Dilan, pero tiene maquinazo. Entonces le dejé que pase nomás. Y bueno, felicitarle a Mateo, a Dilan por el trabajo que hacen. Y felicitarle porque quedaron en el primer segundo. Bruno Melo tercero, voy con el segundo. Bueno, hicieron un carrerón, Mateo. Sí, intentamos, intenté ponerle la cuerda, intenté hacerle la tijera, pero no me dio. Se me empezó a escapar y bueno, no lo pude quedar más adelante porque tiene un motor que va bastante y va a ser una piedra en el zapato para la siguiente carrera. ¿Para qué hemos dejado el podio? Para mi mamá, mi papá, mi hermano y para todos mis familiares. Bueno, vamos con el ganador. Dilan, la verdad, un misil todo el fin de semana. Sí, empezamos con la clasifica mal, no fue bien la serie y la final ganamos, gracias a Dios. ¿Para quién va a dedicado la victoria? Para toda mi familia, para mi papá, para mi mamá, para mi hermano, que siempre me hacen el aguante en esto. Y los quiero mucho. Ahí está el pollo de la 110. Perfecto, tiempo de largar la 10 HP. Estamos entonces, momento de la partida. Se ha largado entonces, momento de la partida, con Santino Dolce, con Agustín Ortega en esa pelea, en la primera curva. Ahí están todos. En la India van todos de esta categoría 10 HP. Vamos a ver ahora, cuando pasen por recta principal, cómo va la punta, sobre todas las cosas, donde me parece que Santino Dolce está bien adelante. Vamos a ver ahora cuando pasen. Santino Dolce entonces adelante, haciendo otra vez la diferencia después de una buena largada en la pelea, mano a mano, con Agustín Ortega. A ver que van completando entonces el primer giro. Hoy se tocaron. Uy, casi. Algún roce en la primera curva, como decíamos. Pero por ahora, el que va adelante, Agustín Ortega. Diago Soma en el segundo. Carvalho ocupa el tercer lugar. El cuarto para Valentino Gorostiague. Y el quinto para Santino Dolce. Que ha perdido algunas posiciones entonces, después de la primera vuelta, que lo ha tenido Agustín Ortega como el más rápido. Recordemos que al momento de la serie clasificatoria, Ortega había sido el segundo. Precisamente peleando con Dolce. La pelea empieza a estar más centrada. Ahora, a partir del segundo lugar, el adelante, es donde está la pelea porque Ortega ha logrado sacar alguna diferencia. Mientras tanto, atrás el que intenta sostener la posición es Diago Soma sobre Carvalho. Buena carrera de Carvalho también que va a la búsqueda. A ver si en la primera curva se tira Carvalho y hay nuevo segundo. Pero Soma le dio el vuelto rápidamente y un poquito más atrás. Algún toque entre Pociel, me parece que era el que venía por allí también. Se van haciendo señas en ese lugar, me parece que venían. Quinto, Santillito, Pociel, ya está. Y va Carvalho otra vez. Y Carvalho que busca para hacer el segundo. Y se ubica segundo Carvalho. Sí, ahora sí, después de... Pudo defenderse Soma en la recta, pero no aquí. Termina bien Carvalho pudiendo superar Ortega. Mientras tanto, en el primer lugar sigue sacando alguna diferencia en esta primera vuelta. Que se va cumpliendo las primeras vueltas para esta final de la categoría 10 HP. Ahí está. Opa. Se queda, se queda Agustín Ortega. Se queda Ortega. Hizo alguna seña Ortega y después se acomoda otra vez. Es como, no sé si no devolviendo alguna posición. No, no, no. Pero dos posiciones, tres posiciones, cuatro posiciones. No tiene problema. Levantó la mano. Se va. Va para boxe Agustín Ortega. Qué pena. Claro, porque lo vi hacer alguna seña Ortega. Y rápidamente empezaron a pasarlo. Bueno, una pena. Entonces va cambiando otra vez el liderazgo. Carvalho es el nuevo líder. Buena carrera. Usted me va a decir, Kike, cómo largó Carvalho. Carvalho que largó cuarto. Está primero. Santino Dolce ya está tercero. Santino que aparece tercero. Santino que había comenzado. Primero perdió algunas posiciones y viene en lenta recuperación. El que cayó mucho en el clasificador es Santiago Pociel. Está noveno. Perdió algunas posiciones. Pociel, Pociel que cómo largó. O hay penalizaciones. A ver si le pedimos a nuestro director. En un ratito vamos a confirmar la penalización. Ah, bien. Vamos a ver ahora. A ver, me parece que debe ser alguna sanción que tiene Santiago Pociel. Veremos. Ya lo vamos a ir confirmando. Mientras tanto, el que gana es Carvalho. Insistimos. En el segundo lugar ya lo tenemos a Santino Dolce. Santino que ya comienza a recuperar. Insistimos y ha recuperado mucho en la carrera. Ahí está Carvalho. Segundo. Soma, ¿no? Tiago sigue ocupando el segundo lugar. Santino Dolce es el tercero. Ahí estamos. Luego Gorostiague. Gorostiague cuarto. Y Dalaknese que aparece en un buen quinto lugar también. Ahí está. Hay pelea entre el tercero, cuarto y quinto. Ah, se quedó. Se le movió un poco el karting a Santino Dolce en el tercer lugar. Y por eso pierde el lugar. Gorostiague lo supera. Se metió tercero Gorostiague, ¿no? Sí, sí. Gorostiague lo supera Dolce. Está con Dalaknese. Ahí no hay espacio. El que se equivoca pierde, básicamente. Más que nunca van los tres muy juntitos. Ahí lo vemos a Carvalho. Al líder de la competencia por delante de Soma. Lo tiene muy cerca. Se le ha venido, ¿eh? Se le vino mucho Soma. Están muy cerquita. Hay pelea por el primer y segundo lugar garantizado. Ahí está, primero y segundo que vienen. Cumpliendo una nueva vuelta. A ver si se tira Soma ahora. Sí, me parece que cambia la punta. Ha cambiado. Ha cambiado la punta, entonces. Hay nuevo líder de la competencia. Ahora es Santino Dolce, es el líder de la competencia. El que se mete adelante por delante de Carvalho. Ahí está en la primera posición. Volvió a la normalidad la punta. Exactamente. Viene Santino haciendo una gran carrera. Largó desde el primer lugar, pero lo había... Lo que pasa es que había perdido. Se había ido hasta el quinto lugar. Por lo menos hasta el quinto lugar. Y después Santino, entonces, terminó recuperando las posiciones. Hay buena carrera de Carvalho, de todas maneras, que puede mantener ese segundo lugar en esa lucha. Bueno, estamos transitando esta final de la 10 HP. Estamos en la mitad de carrera. Le van a quedar cinco todavía. Hemos cumplido cinco vueltas. Y quedarán cinco vueltas más por delante. Todavía, por cumplir, adelante. Sigue Santino Dolce. Ahora, sí, lo tenemos a Carvalho por delante. Esto tiene que ver, imagino yo, con confirmar la posibilidad de alguna penalización. Bueno, mientras tanto, Carvalho, entonces, es el que por ahora es el líder de la competencia. Defendiéndose de Soma. Soma que viene allí. En el tercer lugar, en esa pelea, ¿no? Hay pista, hay pelea. Entre segundo y tercero, Carvalho, insistimos. Y Soma. Cumpliendo una nueva vuelta. Estamos en siete del total de diez. Sigue siendo de esa manera, entonces, en la lucha. Aparece Valentino Golostiaga ahora en el tercer lugar. Y Santiago Pociel, que estaba noveno, ya está sexto. Recuperando algunas posiciones Santiago, entonces. Entonces, ya, imagino que con el recargo, estaba noveno y ahora está sexto. Claro, exactamente. Ahí con algunas posiciones que ha perdido Santiago a lo largo de la competencia. Y recuperando algunas. Lo vemos a Valentino Golostiaga. Que presiona entonces sobre... El que viene ganando. Sí, la posición de Carvalho, ¿no? Sí. Y... Lo vemos aquí. En la máquina... Es Pociel. Pociel que es el líder, pero con la penalización. Pociel es el que está como líder en pista, pero con la penalización, decíamos, viene recuperando algunas posiciones. Y después, sí, la lucha... Ya trabada... Entre... Carvalho... Y Santino Dolce. Qué lástima a lo de Santiago Pociel porque tenía un karting bárbaro, ¿eh? Evidentemente. Había alargado bien de atrás. Décimo había alargado. Exacto. Va ganando la carrera con holgura en este momento, pero en pista va primero y en las posiciones va sexto. Exacto. El que va primero en pista, en los relojes, es Carvalho, ¿no? Diego Carvalho, que es el que ocupa el segundo lugar en pista. Luego Santino Dolce y Valentino Borostiaghe, que es el que viene un poco más atrás. Pero hay pelea. Esto es lo que vale el primer lugar, ¿no? Ahí está. Primero y segundo. Esto es el primero y segundo. Carvalho y Dolce. Son los dos que vienen en esa pelea. Hay buena carrera de Diego, entonces, para intentar quedarse con el triunfo. Cuando se van a meter ya en la última vuelta. Esta es el último giro, el que abren, entonces, lo vemos a Dolce, a Posiel. Mientras tanto va Dolce por afuera, al pasto un poco, en el rueda a rueda con Carvalho, que lo viene aguantando, pero va Dolce, le va a quedar la cuerda. Ahí es el nuevo líder de la carrera, Santino Dolce, poniendo entonces todo de sí para quedarse con el triunfo, porque estamos en la última vuelta. Sabía Santino que tenía que ir a buscar algo más y lo termina superando. de esa manera a Diego Carvalho. Tremenda maniobra, ¿no? Un poco por el pasto, utilizando todo lo necesario para poder superarlo. Digo, cuando quedaron rueda a rueda, con algún toque de carrera y después tuvo que irse al pasto. Posiel va, ¿en qué lugar? Está quinto, ¿no? Ya está quinto. A pesar de la penalización, Posiel, que es el que va a recibir la bandera Cuadros en el primer lugar, no se va a poder quedar con la victoria. Pasa Posiel, recibe la bandera Cuadros, pero el ganador será Carvalho. Victoria para él... Perdón, Santino Dolce, bien. La victoria para Santino Carvalho, segundo, después de esa pelea. Tercero será Valentino Borostiague. Cuarto, Santiago Posiel en definitiva, recuperando posiciones a pesar de la penalización Posiel, ¿no? Terminando en el cuarto lugar. Luego Soma, Dalagnese, Carvalho, Martín Barrios y Santiago Reins. Completando entonces las posiciones en la lucha por el campeonato. La cosa no le podía salir mejor a Santino, que vuelve a quedarse con la victoria. Cuando decía que Posiel podía restarle algunos puntos importantes, con la sanción termina entonces perdiendo algunos lugares Santiago, porque en pista terminó ganándolo con claridad, ¿no? Sí, sí. Terminó siendo el claro dominador. En pista Posiel no le va a alcanzar, porque con la penalización Santino Dolce en definitiva es el que hereda el triunfo. No, no, no. No, no.